Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 16 que no vi nos enfrentamos a New York Guardians o nuevo MMX Una disculpa por no haber subido el video de guerra de la pasada Pero pues como no iba a contar en la temporada pues decidí mejor ya no subirlo En realidad no tuve muchas peleas tan importantes así que pues bueno Ahora bien pues nos tocó con estos muchachones los de New York alias los chismositos Bueno no ahí está el chismosito del Russian Pinocho ¿no? Así lo apodó el otro gringo Que lo más seguro bueno si no llega a subir video pues todavía vamos a mantener el secreto Pero si llega a subir su video explicando por qué es que perdieron y fue horrible Bueno si ganamos Luego yo subo un pequeño videito de explicándoles cómo es que funciona ¿no? El secretito Y pues sí Este Anihilius la verdad no me dio ningún problema me tocó el camino 7 en la primera sección Y pues bueno estos perfiles de estos güeyes la neta están pesadísimos Pero pues no importa la verdad mientras sepas jugar más que nada una buena planeación en la guerra Puedes evitar bastantes muertes porque pues al final no morimos muchas veces Ya eso se los voy a mostrar ya que termine la guerra Y pues sí teníamos a un modok en el nodo de masoquismo Kabam no sé si después del bug cómo funciona todo ese pedo Porque ya ven que Buffet sigue todavía bien broken No funciona como debería de ser Este pues a lo mejor igual masoquismo por eso es que no funciona tan bien Porque de hecho cuando activo desventajas se activa el Buffet como si fuera Perdón se activa el masoquismo como si fuera Buffet O sea está medio raro Pero pues bueno o sea al final se facilita un poco más La verdad este nodo se facilita más Pero pues bueno creo que no debería de funcionar así Y pues sí esta fue mi última pelea en esta sección El nodo 18 no me tocaba Y vamos ya ganando la verdad Siempre llevamos bastante ventaja desde el comienzo Y pues bueno ahora me tocaba darle a este Mr. Sinister Del nodo 32 creo si no me equivoco Es el camino 9 controles invertidos Y pues ya ven que ahorita los controles invertidos Solamente duran los primeros 30 segundos en este primer nodo Y pues sí en realidad no me dio ninguna dificultad Nada más tenía que estar yo pendiente Que cuando hubiera la transición de los controles invertidos Que no me golpeara o algo Porque me ha pasado que si me llega a golpear Entonces aparte el enemigo había puesto el nodo global de villanos Pues esa madre obviamente potencia un chingo al Mr. Sinister Y te puede llegar hasta matar en un combo Entonces pues sí Al final no me dio ningún problema Había activado la verdad el enemigo La maestría de un Faist Pero pues aún así no me dio ningún problema Y pues sí En realidad Pues no fue nada difícil Afortunadamente pues estoy muy acostumbrado a pelear contra el Mr. Sinister Y ahora bien ya pasemos al día siguiente Si se pregunta por qué me potencie con esos potenciadores de media hora Es porque me tocaba darle al jefe De hecho si observan ahí Tenemos al Doom Así es Me tocaba darle al jefe Que todavía no les voy a decir cuál es Tal vez en el título aparezca Pero sí con Doom Y llevé la sinergia de Mr. Fantástico Porque le da un 6% de extra de ataque Y también creo que aumenta el daño en su alto voltaje Pero bueno Ahora bien estamos con la Medusa Ya saben que pues en la Medusa se puede cuequear sin ningún problema Nada más tengo que estar pendiente de eludir todo al revés Obviamente porque pues son controles invertidos Pero pues como usuario de Quake Sinceramente En los controles invertidos es nada más Como una pelea normal Simplemente en vez de deslizarte hacia atrás Como es lo normal Te deslizas hacia adelante Pero pues una vez dominado eso Ya no se te dificulta la verdad Siempre y cuando no pongan un luchador Que no te deje eludir Y pues bueno Esa Medusa fue papita La verdad Y pues ahora sí Ahí felicitando a mi compañero El códec Porque se la rifó En los caminos del medio Quakeó también Y pues bueno Aunque desafortunadamente Murió al comienzo de la guerra Fue nuestra primera muerte Una muerte estúpida Porque la verdad El nodo era muy fácil Pero pues bueno Son cosas que suceden Hay veces que no se pueden evitar Algunas muertes Ni modo Un descuido Que te puede llevar a la muerte Y pues bueno Ahora teníamos a este Mephisto La verdad Ya estamos muy acostumbrados A pelear a Mephisto En este nodo Y pues Eso sí Tener cuidado Como les he mencionado Porque pues el enemigo Había desplegado Con nodo global De villanos Y pues la verdad Sí Si vieron Allí al comienzo Sí perdí un poquito De vida Por haber bloqueado Un golpe De el Mephisto Pero pues La mayoría De daño Que estaba yo recibiendo Era pues por causa Del dolor Pero pues en realidad Ahí se murió Afortunadamente Porque trataba yo De que cuando quedara Aturdido el Mephisto Estuviera cerca de mí Para que me pudiera curar Y bueno En esta pelea Uf 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 Me cagué chavos Me cagué Porque todo iba bien Todo iba bien Pero Como a la mitad De la pelea Yo creo Ya la tenía como A la mitad de vida A la Spider-Way Y solté el gancho No sé Empecé a fallar Con Quake No sé Ni modo Son errores Que suceden Mis reflejos No me No me funcionaron bien Porque de la nada Tire el gancho Así como que Ya ven que A todos los usuarios De Quake Siempre como que Si la cagas Tatito O se mueve Diferente El enemigo Te llegan a golpear Y bueno Me bajó la mitad de vida Casi Pues ni modo Ya estaba ya A 49% Y yo así de que No mames Voy a gastar más Orbes Porque estaba Usando más orbes De lo normal Porque como estaba Potenciado Por lo general Siempre cuando te potencias Y utilizas a un luchador Que no es inmune A las suicidas Pues pierdes más vida De lo que ganas Ese es el costo Por ganar más daño Y pues bueno Ahora me tocaba Darle a ese Dormammu No me cura el full Nada más me eché Creo que dos orbes De 6k Pero pues porque Todavía tenía que usar De nuevo Todavía en dos peleas Más a la Quake Y pues bueno Este Dormammu La verdad Es una pelea de libro Es nada más Eludir 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 Cargar las cargas De terremoto Y listo Esperar a que se active La conmoción Este nodo es fácil Para Quake En realidad Porque pues Si el enemigo No es inmune A las desventajas Entonces cuando la conmoción Está activa Hasta puedo dejar De soltar el dedo Y no me va a golpear Mi Quake Va a eludir Absolutamente todo Y pues el plus Es que este nodo Entre más combo tienes Más daño te hace El enemigo Entonces como Quake No es necesario Que haga golpes Para que pueda matar A los enemigos Pues en realidad Este nodo Se la suda Es muy fácil Siempre y cuando Obviamente Puedas eludir Porque pues Dormammu También es un villano Y pues si golpeo Perdón Si bloqueo Algún golpe en defensa Pues obviamente Me va a quitar Bastantita vida Y más porque es un subjefe Tiene 42k de potencia Casi Y pues aún así No hay que Subestimar A este A este Dormammu ¿No? Un error Te puede costar La pelea Si liberas El gancho Y lo golpeas Porque te puede Causar dolor Por su habilidad Y pues bueno Afortunadamente Pues no pasó A mayores La verdad Fue muy fácil Sencillo Y nos tocaba Y nos tocaba Darle A este Sabertut Vaya que Este dientes De sable Vean ahí Por eso Es bueno Tener la maestría De dureza Legendaria Creo que se llama En español Esa maestría Yo la tengo Si no me equivoco En dos puntos Hay veces Que me ha salvado El culito Y pues esta vez Fue una de ellas Vean nada más Que se me olvidó Eludir Se me olvidó Que eran tres golpes Su gancho Y sinceramente Nada más bloqueé Y yo dije Oh Que me cagué Dije bueno Ok Me dio una segunda oportunidad Papi kabam Así que dije bueno Pues bueno Es lo bueno Porque pues Imagínense Si me llegaba a golpear Con el gancho Tal vez no sé Me dejaba hemorragia O Si porque creo que Sabertut Causa hemorragia ¿Verdad? O no No creo que si Bueno el chiste Que pues me salvé Evité No perdí tanta vida Afortunadamente Y pues todo bien Ahora si Era concentrarnos Al máximo Y tratar de matarlo Tratar de no golpearlo También Porque pues Este nodo Es de regeneración O sea que Si lo llegas a golpear Su regeneración Va a ser brutal Si o si Y pues en realidad No tomó mucho tiempo Porque pues Como les mencioné Hace ratito Estaba yo potenciado Medianamente No tanto Por la importancia De la guerra Sino que quería yo Saber si podía Bajarme A ese jefe A la primera Ok Por eso es que Me potencié De esa manera Y pues bueno Ahí mis compañeros Se durmieron No dejaron De moverse Hasta que pude Contactar con un compañero Para que me diera energía Y ya me dio energía Contra ese Manthing Y pues bueno Con este wey También cometí Un pequeño error Que de la nada Ustedes se van a poder fijar Y dar cuenta Que no Como que mi Quake Se quedó parada Pero eso se debe A que Pues la cagué En el momento De poner gancho No me fijé Que no le había Oprimido bien Al touch Y mocos Que se queda parada La quake Lo bueno Que estaba lejos El hombre cosa Porque si no Ahí si Me hubiese golpeado Y tal vez Me mataba Quien sabe Nunca lo sabremos Porque no sucedió Y pues bueno A ver Creo que falta poquito De aquí a poco De repente Me quedo parado Bloqueo un golpe Ok Ahí me golpea Y de ahí Me quedo parado A ver Ahí viene Ahí viene Ahí viene Creo O no sucedió Lo soñé No Creo que No creo que fue ahí Cuando me llegó a golpear Fue en ese preciso momento Que Que no Que no había Activado el gancho Sentí como si hubiese sido Una eternidad Bueno Al parecer no fue tanto Ahora ya viendo el video Ya veo que no fue tanto tiempo Que interesante Y pues si En realidad Este Hombre cosa No No da ningún peligro Para Para quake La verdad No representa ningún peligro Y pues muy fácil Afortunadamente Pues todo Salió bien Y Ahí vean Mi compañero Se murió Contra ese Arcus Ay Ese monster Ese monster Creo que es la primera vez Que se muere con ese Wey Y pues bueno Ahí cambié Maestrías Y me quité Las suicidas Para darle A ese mocho Active potenciadores Místicos Nada más Por si las moscas Pero 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 Eh Estaba yo Bien hype Estaba Interceptando Active potenciador De invulnerabilidad Por si las moscas Por si me llegaba A golpear O algo Y pues aquí Básicamente Era spamear El especial 1 Sin embargo Sin embargo No veía yo Venir esto La verdad Que Eh Active yo Dispersión mística Porque pensé Que iba a ser Una muy buena opción Tenerla Al máximo Pero Pero Al final Como que Si me llegó A perjudicar Un poco Tuve que Cambiar Eh Eh Mi estrategia De como Pelearle al mollo Enteramente La verdad Eh Improvisé Porque dije Mierda Estoy consiguiendo Dos barras de poder Nada más Que Que uso El especial 1 Y pues bueno Obviamente Eh Si activaba yo Ventajas Pues me iba a terminar Activando lo que es La desventaja De dolor Y pues eso Me iba a quitar Bastante vida También Sin embargo Le estaba quitando Bastante vida A pesar de que Pues bueno No salieron las cosas Tal como Lo había planeado Pero pues La vida de él Estaba bajando La verdad Considerablemente Entonces dije Ok Vamos a seguirle Pero si Yo creo Yo creo Que si hubiese Hubiese yo Activado Dispersión mística Nada más En 3 puntos Creo que hubiese sido Un poco mejor Tal vez Tal vez Pero pues Nunca lo sabremos Hasta que me vuelvan A poner otro Y lo vuelva a intentar Si es que tengo Otra oportunidad Porque al parecer Hay una Mejor opción Para darle A este mollo Y pues si Si se preguntan Si al final Me terminé muriendo De hecho No me golpeó Ninguna vez Nada más Perdí vida Bloqueando ataques Porque pues tenía Nodo global de villano Te quita bastante vida Pero me terminé muriendo Por el dolor Que causa Su habilidad Entonces Ni modo Había yo Recibido bastantes golpes En defensa Entonces eso hizo Que perdiera Bastante vida Pero sin embargo Aún así Vean Casi me lo bajo Vean Creo que lo dejé Como en 17 18% Por ahí Ahorita me va a activar Lo que es El dolor De hecho Ahí vieron La ventaja Que me aplicó Y pues ya no Sobreviví Lo suficiente Como para Poder bajarlo A la primera Si hubiese tenido Un poco más de vida No hubiese bloqueado Tantos golpes En la pelea Lo hubiese yo Matado a la primera Pero pues Ni modo Aún así Para ser mi primera vez Que lo intento Con Doom Fue muy Muy buena La pelea Sinceramente La guerra Estaba super ganada De hecho Ahorita les voy a mostrar La puntuación Que hasta Me dio pena ajena Al momento de ver Que el enemigo Se terminó bajando Al último jefe Faltando nada más Como 3-4 minutos O sea Imagínate La sudaron Horrible Y eso que se supone Que no van por las guerras ¿No? Pero bueno Esa es la excusa De toda alianza Que dice Que no le importan Las guerras Sin embargo Cuando van a desplegar Defensa Pues Milagrosamente Todos se quitan Las suicidas Todos los que utilizan Disversión mística Bueno Despliegan luchadores Con Con Místicos Pues obviamente Activan su Disversión mística Al máximo Entonces Ya la 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 Cuento de De nunca acabar Así Así es Así sacan las excusas De la De las alianzas Que según No van por la guerra ¿No? Pero pues al final Si van ¿No? Y pues Como lo están viendo ahí En la pantalla Chavos Así es Ganamos Y por Vean Cuantas bajas Vean Cuantas Bajas Chavos Así es Chavos Por 106 Bajas De ventaja Y nada más De imaginarnos Que esta alianza Era Era la que nos daba Nivel antes Por eso es que Al comienzo de la guerra Dijimos Oye Será New York El nuevo MMX ¿Por qué? Porque pues Está lleno nada más De whales Así de De vatos con dinero Pues está bien Está bien Cada quien juega El juego De la forma que quiere Pero pues Chavos Esperaba más De esta De esta alianza La verdad Tienen una muy buena defensa Por eso es que Al final terminamos Muriendo 7 veces Aunque Aunque Eh Dos de las bajas Eh En mi grupo Al menos Fueron Pues prácticamente Eh Errores De mis compañeros Como la del Arcus Y la de mi compañero El Kodek Eh En mi Pelea Tal vez igual Si tuviese yo Más experiencia Para darle al mollo Le hubiese bajado La primera Pero para hacer Mi primer intento Yo creo que No lo hice mal La verdad 85% Pues prácticamente Fue una Una baja Que no pude Eh Eh ¿Cómo se llama? Eh Pues evitar ¿No? Y pues bueno Ni modo Eh Pues más suerte Para la próxima New York Guardians Y a ver si mejoran Un poco Porque pues sí A su mecha Creo que ha sido La alianza Que nos ha dado Más bajas Eh Desde que Tenemos esa nueva Estrategia Chavos Así que Pues Eh Les digo de una vez El video Lo De la Del truquito Y todos Lo voy a subir Solamente Si el Pinocho Este Sube video Porque pues lo más seguro Que si lo haga Es medio chismosito Ya saben Cómo es ese wey Y pues bueno Ya saben amigos Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita Para que Youtube Les avise cada que yo suba video Se me va el aire Jeje Y pues bueno amigos Díganme Que tal les pareció esta guerra Dejen en sus comentarios Que pelea les gustó más Que tal estuvo la guerra Con el jefe Y pues nos estaremos viendo En el próximo video amigos Sale Bye